Este 2 y 3 de agosto, las instalaciones del Instituto Superior Vicente León serán un punto de vacunación para el personal docente, administrativo y estudiantes que aún no cuenten con la primera y segunda dosis de refuerzo. Debido al incremento de los casos que estamos sufriendo tanto a nivel local como a nivel nacional, se está tomando estrategia de lo que es crear puntos de vacunación masiva. Uno de ellos ha sido las instituciones educativas. Vacunar en el menor tiempo posible a los ciudadanos que no han accedido a las dosis de refuerzo y disminuir de esta manera la tasa de contagio es uno de los objetivos. Lo que es preocupante en el país es que a pesar de que varios puntos de vacunación se encuentran habilitados, en tema de cobertura aún no llegan al 60% de la primera dosis de refuerzo y de la segunda se registra un 40%. Bueno, nosotros tenemos previsto entre hoy y mañana aproximadamente 800 dosis, dentro de ello 400 el día de hoy, 400 el día de mañana. Estamos con dos brigadas pertenecientes al Ministerio de Salud Pública y ayudados con lo que es el personal logístico de los estudiantes. Docentes y estudiantes de la carrera de seguridad e higiene del trabajo forman parte de la logística de esta campaña. Se establecieron horarios de inoculación y los estudiantes acudirán por carreras para evitar aglomeraciones en este punto. Entonces, en este sentido, la Zona 3 ha organizado, como digo, con el Ministerio de Salud, un proceso de vacunación para todos los institutos de esta zona. Desde las ocho y media de la mañana hasta las cuatro de la tarde, la comunidad vicentina podrá acercarse a las instalaciones para recibir las dosis de refuerzo. Paredes manifestó que la vacunación de refuerzo será con Sinovac y para las personas que tengan alguna comorbilidad serán inoculados con Pfizer. Para Marca TV, Solange Mateu.